En medio de la gira del Tren de la Tarde, hoy en la ciudad de Barizales, aquí en el Centro Comercial Fundadores, tenemos un importante mensaje del Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Sonido en vivo, en directo. Escuchemos. Apreciados colombianos, apreciados marizalitas, apreciados marizaleños, me alegra mucho poder dirigirme a todos ustedes, tanto a los que critican mi gestión como a los que están de mi lado. Pero si me lo permiten, quiero referirme de forma específica a todos los caldenses que aprueban mi gestión. A esas tres personas quiero decirles muchas gracias. En el gobierno seguimos trabajando por ustedes, porque a este gobierno le importan las minorías. Les agradezco, porque sé que ustedes son conscientes de que en el mundo no hay ningún otro líder que se parezca a mí. Sobre todo desde que falleció la duquesa de Alba, que tenía la nariz y los ojos igualitos a los míos. Gracias, no solo por apoyarme, sino por apoyar los esfuerzos de paz. Además, es cierto que los diálogos con la FARC vienen a atravesar una crisis, pero como diría el sabio proverbio chino, de las crisis nacen los vaciadones más grandes. Y por eso ya regallé a su uso de defensa de Twitter y estamos esperando que se produzca la feliz liberación de Gerard Sate y sus acompañantes. De otro lado, en materia de infraestructura, seguimos avanzando en la contratación de las vías 4G, que se llaman así, porque cuando le digo a la gente que van a estar listas en tres años, a la gente le da tanta risa que las llaman vías 4G. En materia de comunicaciones, pasa igual. Estamos trabajando para que a todo el mundo le entren las llamadas sin dificultad. La nueva red celular será tan potente que va a hacer que me entren llamadas hasta el senador Uribe. Por supuesto, hay temas como el del sistema de salud, que viene creciendo todos los días. No solo tenemos más hospitales y médicos, sino más filas de usuarios, como debe ser. Y en materia de minas e hidrocarburos, anunciamos hoy una buena noticia. Ecopetrol hizo un nuevo hallazgo en el Meta. Este nuevo pozo lo encontramos luego de cambiar la llamada tecnología Star, que al parecer no daba resultados porque realmente la tecnología es tartalada. Como ven, Colombia sigue avanzando por una trocha, pero avanzando. Voy a reunirme ya con el señor presidente, el señor presidente de la producción social. Y muchas gracias a todos los de Marisal. ¡Gracias! Gracias.